Bueno amigos, estamos aquí, hemos dejado detrás a Valverde de la Virgen, ahí veis un caballo a la izquierda, a ver si los amplio un poquito, cuatro caballos, sí señor. Luego cuando estemos más cerca os oriento. Ahora mismo, que es por lo que quería sacar este vídeo, no viene nadie. Aquí, veis las retamas allí al fondo, hay una valla aquí, que yo creo que es una valla, de estas eléctricas, electrificadas, de 12 voltios, para que los animales no se escapen. Y no viene nadie, hemos salido de Valverde de la Virgen y vamos hacia San Martín del Camino. Tenemos que pasar por un pueblo antes que se llama San Miguel del Camino, y de ahí quedarán unos 12 kilómetros más o menos de San Martín. Ya estamos por la vía principal, sigue, seguimos en la Nacional 120, es una carretera que tiene mucho tránsito, de coches como podéis ver. Muy utilizada, porque hay dos autopistas de peaje, que están cerca, y entonces tiene mucho tráfico rodado de vehículos que no quieren ir para allá. Voy a parar aquí, a sacar los caballos para que los enfoquéis. Cuatro caballitos hay, cuatro. Los enchufo, ahí están. Están pastando, y nosotros continuamos el camino, amigos, porque, en fin, el objetivo ya está, ya está conseguido. Sigue viniendo mucha gente, hemos parado un poquito y han pasado unos cuantos. Bueno, eso es como todo. Llevamos ahora mismo 10,3 kilómetros, estamos en torno a 5 kilómetros por hora, es despacio, no, no, esto no se puede, no puedo ir más rápido. Podría, sí, podría, pero ¿para qué? Para llegar totalmente calado al sitio y luego tener que, en fin, a lo mejor me constipo porque no me puedo cambiar, tengo cosas limitadas. Es decir, tengo una camiseta para después que he traído y una cazadora. Ahora, pues, me tendría que cambiar de pantalones que no llevo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Los peoros que debería también, tengo unas zapatillas para ponerlos, son unas chancletas, pero no, no más, es que no puedo estar limitado de cosas. Hasta que lleguemos al vehículo y luego ya al alojamiento. Bueno, amigos, pues ya vais viendo cómo es esto. Esto, si queréis, es así el camino, el camino francés. Estos tramos son así, estos tramos son divertidos porque se ve algo de naturaleza. Hay otros tramos que solamente son camino, camino puro y duro. Esto es un camino relativamente fácil, ya esta zona ya es un poco más complicada, pero es relativamente fácil, no tiene nada. Está bastante bien compactado, no hay pedrujo, no hay nada. No es lo que nos vamos a encontrar más adelante cuando subamos hacia Afonso Abadón. En fin, de aquí no recuerdo absolutamente nada, han pasado 10 años. En esta zona no recuerdo nada. El casta le decía, dice, buh, todo esto ha cambiado mucho. Fernando. Dice, si tú pasaste por aquí hace 10 años y no recuerdas nada, pues imagínate yo, que fue hace 15 años. Y bueno, pues nada, vamos hacia adelante. Afortunadamente hay senda que permite dejar la carretera a un lado, si no, está naciendo a 120 y con el tránsito que tiene. Bueno, bueno. Y bueno, pues nada, amigos. Me voy despidiendo. Si os ha gustado el vídeo, pulsar un pulgar arriba. Si queréis poner un comentario adelante y nada, ya está otro vídeo, amigos del camino. Estamos llegando a San Miguel del Camino. Nos quedarían unos 12 kilómetros hasta San Martín del Camino. Y después de San Martín del Camino, Hospital de Órbigo. Pero eso ya será mañana. Ahí tendremos la hazaña de Don Suelo de Quiñones. ¡Gracias!